En Tierra del Fuego, un lugar especial para venir a disfrutar Ushuaia a través de ricos sabores. ¿Dónde estamos? En la serviciería Beagle. Bueno, ¿vamos a disfrutar? Adelante. Vamos. Bueno, bienvenidos todos. Estamos en la serviciería Beagle, la casa de la serviciería Foguina. El proceso de lo que es el cocimiento tarda más o menos unas entre 6 y 7 horas, desde que se muele la malta, se macera, se hace un reciculado, el hervido, se hace un enfriado y pasa a los tanques de fermentación. Acá en los tanques de fermentación se le agrega la levadura y va a estar más o menos unos 7 días fermentando. Cuando la levadura se come todos los azúcares, lo transforma en alcohol y en dióxido de carbono. Le bajamos la temperatura para que deje de trabajar la levadura y lo pasamos a los tanques de carbonatación, donde hace un primer filtrado la cerveza por decantación natural y después le agregamos dióxido de carbono, que es el gas de la cerveza. Acá producimos, diría, el 80% de la cerveza que producimos para la isla. Hacemos la rubia, la golden ale, la roja que es la red ale, la ipa, la stout, la cerveza negra y después hacemos también la marca Cape Horn, que hacemos la cero ipa, la pilsen, la red ale, brown ale, stout, la de miel. Y hacemos también cervezas experimentales o nuevas que van surgiendo a medida de que aparece un lúpulo nuevo. Nosotros estamos hace 25 años y somos la cerveza de la isla, de los foguinos. Y bueno, por suerte cada vez nos eligen más frente a alternativas como servicio industrial. Somos una cervecería, somos 25 familias que trabajamos acá y me parece que ese espíritu de ser locales es lo que tratamos de transmitir.